La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida Pregando per mi sí La noche no finis con un ángel La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida La noche no finis con un ángel en la vida